En la unidad de columna del Hospital IMED Valencia, trabajamos para poder dar calidad de vida a los pacientes que sufren de problemas de espalda. Esta patología, que es una de las más frecuentes a las que se enfrenta la sociedad actual, con su ritmo estresante y su sedentarismo, requiere un enfoque multidisciplinar. Nuestro equipo está formado por neurocirujanos y cirujanos ortopédicos, todos ellos expertos en patología de columna. La parte médica con rehabilitación y unidad del dolor y un gran equipo de fisioterapeutas completan la unidad multidisciplinar. Pretende ofrecer una visión global de todos los problemas que afectan a la columna. Utilizamos las técnicas más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento, técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que permiten un mejor control del dolor posquirúrgico y una estancia hospitalaria más corta. En el futuro, pensamos incorporar tecnologías de apoyo quirúrgico con navegación y robótica, así como los últimos avances en regeneración tisular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!